muy buenas noches queridos cripto tiburones bueno veis que estamos en un escenario diferente del que habitualmente empezamos y viene un poquito todo a colación de preguntas que habéis hecho en el canal de si afecta el dólar de cómo afecta a valores que se cruzan con él pues ya veis si se afecta aquí tenéis el oro y el dólar comenzamos suscríbete y dale a la campanita bien pues eso suscríbete y dale a la campanita vamos a poner esto por aquí para que se nos vea bien todo bueno pues lo dicho el dólar revalorizándose por las noticias de la fe no hay no va a haber subida de tipos con lo cual pues la gente saca el dinero de el oro por ejemplo y se lo lleva a otros valores diferentes porque no tienen miedo de que haya vaya a haber nada raro si hubieran subido los tipos el oro hubiera subido y estuviera bajado pero claro estaban a niveles como decíamos de crisis si de los 89 bajamos a los 85 eso es crisis brutal y han tenido que hacer ese movimiento para intentar recuperarlo si vamos hacia los 95 pues mejor personalmente oye cuanto mejor supuestamente pues claro es una economía falsa pero bueno pero cuanto mejor supuestamente vaya el dólar y más fuerte sea bitcoin o cualquier quito moneda en el cualquier valor en el que estemos y que de alguna forma si la economía está fuerte bitcoin también está fuerte pues yo lo prefiero así lo he dicho varias veces qué pasa si quitamos el dólar y ponemos bitcoin pues lo podemos ver aquí lo tenemos no es tan catastrófico pero estos tres días subiendo hace que nosotros llegamos tres días bajando tan sencillo como eso que no nos ha afectado tanto bueno relativamente relativamente porque podríamos estar tocando la zona de los 42 y estamos tocando la zona de los 37 entonces claro que nos ha afectado entonces creo que bueno para que veáis porque este indicador o este valor para mí ese índice es un indicador que utilizo es por esta razón es por este motivo yo quiero saber por qué bitcoin no termina de coger fuerza pues porque el dinero de los mercados está yendo a otro sitio que no les preocupa la inflación de momento de momento por lo mejor al menos no le preocupan los tipos de interés la inflación es otra cosa que si les preocupará más tarde pero los módulos los movimientos de los mercados van en base a lo que ocurre ahí en ese momento fijaros cómo esto ha ido para abajo igual que nosotros y vamos a ver si podemos ir para arriba pero claro es que no estamos en los mismos bueno si estamos en una felicidad muy similar tampoco más o menos esta es la felicidad que podemos ver en uno y en otro si nos vamos un poquito más vemos que hubo una correlación muy similar caída 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 empezamos a recuperar pero en esta curva nosotros tocamos suelo y ahora que empieza a subir el dólar nosotros nos quedamos aquí un poquito atascados a ver si conseguimos tener más fortaleza que el dólar pero fijaros lo que viene aquí el death cross vamos a ver si cuando se produzca esto está ya me he descontado en principio en diario tenemos vamos a quitar a ver esta que ya hemos visto lo fantásticos que estamos para que yo quería ver en diario seguimos con nuestro canal veis que no lo ha roto lo que decíamos si mientras no lo rompamos no vamos a hacer nada nos venimos y nos venimos a la parte baja del lateral vale que decíamos que mientras estemos laterales y no consigamos llegar a la zona de crecimiento podemos incluso bajar el precio vale de momento no se da el caso de momento estamos bien estamos donde tenemos que estar todavía podemos esperar esta noche caídas en torno a vamos a ver zonas que para eso ya tenemos aquí vamos a ponernos en cuatro horas que es un poquito más bonito y vamos a ver qué rendimiento nos puede dar bueno este ya lo teníamos por aquí ya no lo tenemos aquí puede ser zona de rebote de la zona de rebote que llevamos tiempo con ella vamos a cambiarle aquí que el texto vaya a la derecha porque así lo vemos más claro en la zona cibo clara vamos a ver una medición otra vez porque esta zona desde este máximo hasta este mínimo vale nos la dio ahí la tenemos 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 una zona en la parte de los 36.000 vale que puede ser una zona de mínimos que podemos llegar a tocar además nos coincide bastante bien pero bueno yo creo que más allá de los 36 837 esa zona puede ser una buena sala guarda teniendo ahí ese primer cibo y aquí tenemos un segundo cibo depende de cómo lo miramos cada uno yo tengo cada maestrillo tiene su librillo y a mí me viene clavadillo al higuillo así que de momento vamos bien podemos ir un poquito más abajo línea de la zona de la línea de 100 yo prefiero que aguante la de 50 vale y que a partir de aquí y bueno que la aguante la hemos perdido pero que aguante y tire hacia arriba me preferiría que hacer este cruce de 50 con 200 en 4 horas hacia arriba que compensaría muy muy bien si es un poco y con un poquito de fuerza mejor lo que acontece en diario en contra es que pues como no está contrariando el mercado tenemos seguimos teniendo el tp1 ahí arriba en la zona de 42 vamos a ver si conseguimos llegar de momento mínimos ascendentes 1 y 2 máximos también vamos a volver a 4 horas vamos a verlo mejor así vale 1 y 2 máximos 1 y 2 mínimos si este es un tercer mínimo cojonudo no sabemos exactamente cómo va por cierto cuando tiene línea de tendencia vale hay gente que coge y hace así las también podemos coger las mechas juegan también vale Juan en este juego también juegan pero por qué narices que tenía mañana no es que ya la roto no no esperar primero tiene que hacer un par de confirmaciones por debajo y segundo la línea de tendencia también son zonas vale son zonas no son puntos exactos no es verdad no es cierto vale entonces tenemos un rectángulo rotado es bastante poquito raro vale a la hora de trabajar con él pero pero sí que podemos utilizarlo de alguna forma vale para trazar zonas de línea de tendencia esto es gratis y bueno pues en un momento dado puede vale pero vamos que con una línea de tendencia gordita vale podemos tener igual que muchas veces tenemos falsas salidas por arriba podemos tener falsas salidas por abajo hay que tener bastante más paciencia para que todo esto se arme vale y de momento los movimientos son buenos hicimos un mínimo pasamos una zona de fibo que además fue resistencia llegamos a otra zona de resistencia apoyamos en la anterior volvimos a pasar hemos vuelto a apoyar joder no pasa nada es normal es normal y es deseable y es sano copón bendito donde tenemos aquí vamos en contratos perpetuos eso no me gusta aquí esta esta que es la que estábamos viendo ayer vale yo sé que os gusta mucho teníamos este canal descendente vale teníamos este canal ascendente en teoría vale teórico y tenemos la zona que marcamos horizontal de resistencia de soporte en este caso principal junto con el soporte de esta línea descendente de tendencia y estamos nos hemos apoyado ahí estamos intentando a ver si consolidamos ahí vamos para arriba o si lo perdemos pues lo hemos perdido pero mi pregunta es qué vas a hacer si lo perdemos hasta dónde crees que puede profundizar o qué crees que puede hacer esa es la pregunta del millón esa es la pregunta que te tienes que hacer a ti vale de cómo vas a reaccionar ante eso yo lo tengo claro yo tengo nosotros ya tenemos varias compras puestas por la zona y hasta un punto majete que hemos dejado para que por la noche salgan las pescas teniendo en cuenta nuestra estrategia y cómo la trabajamos vamos a ver ahora mismo la primera no pero la segunda compra es tan positivo estamos práctica casi 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 positivo casi casi un infeliz y daríamos de positivo con las dos compras de momento realizadas tenemos otras dos preparadas escalonado escalonado y escalonado sí sí y sí entonces esa es al final la pregunta del bueno respecto al resto de mercado podemos ver de una forma muy muy rápida cómo están los pares vamos a verlo aquí dólar primero el dólar los principales no los que sabemos la libre y que sigue bajando hijo puta macho vamos a ganar una mierda con la libre y hasta no sé que que viticó y se dé la vuelta vale todos en rojo porque bitcoin está bajando quitando alguno y qué bueno tita se está portando bien para la que está cayendo contra el dólar demasiado bien vamos a ponernos en diario para no perder la perspectiva ya decíamos que bueno que tenía que recuperar había hecho la canal que tenía que hacer vamos a ver si sigue tezos muy bien también si la tengo es por algo y me gusta mola pues win fijaros la subida que ha pegado un casi un 20% está con ello y bueno per también un pico bake atom están ahí vale muy bien en cuanto a la parte bueno vamos a ver la parte un poquito la parte negativa no hay una parte de las leyes iba un 5 y no salía hoy en coinbase pro algo de eso y está perdiendo algo dijimos ayer que podría pasar dot perdiendo hay un 4 ram y entonces contra el euro también estás perdiendo esto es normal vamos a ver los pares contra bitcoin para para papá ave hay un por ciento hay mala tengo yo tengo por allá a veces bueno pues veímos que la libre y crédito está perdiendo un 10% está perdiendo menos contra bitcoin que contra el dólar normal para lo que decimos bitcoin baja pues contra el bitcoin va a perder menos si tiene que perder troika nca ergo apa one inch perdiendo un 5% bueno y ya las pérdidas tampoco son significativas para lo que es un mercado quito en el lado de los ganadores tenemos a neblio con un 15% muy bien vamos a ver la línea de 200 vale waves veis potente ahora está pasando una zona que era una fue una resistencia está haciendo una doble v doble suelo puede irse para arriba puede irse para arriba porque veis que ya empiezan cruces a prepararse en diario entiendo que en cuatro horas están más que más caos y vienen unos cruces brutales así que waves muy bien y tiene pinta de que va a seguir en estos días ayer dije que se podía preparar algo así y de hecho está está ocurriendo que las estábamos en un punto crítico si bitcoin empezaba a caer un poquito que yo no creo que vaya a caer mucho más vale pero bueno todavía puede puede ir a los 36 estos que decíamos aquí tenemos a las algo instruyendo hacia arriba vale aquí más tenemos a xs un 9% muy bien y cx pasando esta zona que es chunguita para él una resistencia resistencia que se soporte al aparente y está intentando sobrevivir es lo que está intentando hacer sobrevivir es que se permite unos latigazos increíble mithril por encima de la línea 200 veis que es muy parecido el esquema en muchas de ellas trx ni siquiera llegó a la de 200 ahí está corregando tita un 5% pasando las zonas que tiene que pasar genial la verdad que tita siempre bitcoin gol dando aparece por aquí jesús la mierdas estas monero otro 5% para arriba y además confirmando un canal vale que si lo vemos en cuatro horas veis es otra cosa muy muy bien muy bien en ese aspecto monero a ver si sigue y sigue haciendo después máximo estértico otros cinco y pico por ciento vip yo yo bim bien está aprendiendo la línea de 200 parece que ya se quiere empezar a dar la vuelta a recordar los esquemas que decíamos ayer que tenemos un suelo doble solo una tendencia que puede serán los medios a cruzar si se van para arriba y si la salgo y se van para arriba que se va para abajo no sé hasta dónde no está cuando no sé de qué manera pero a ver si fregan cardano encontrando soporte encontrando aquí una zona de 1 2 y 3 suelos inclusive ya veremos a ver si esto es así y se puede dar la vuelta de una vez atom un 3 y pico por ciento un 3 está subiendo un 6 un 7 casi pero bueno a ver si se cruzan las medias y también le ayudan a empujar dios las que se cruzan las medias no me refiero a que las medias porque se crucen vaya a subir el precio sino que es un indicativo vale y sobre todo los bots si les hacen caso todo eso ayuda porque ya sabéis que son los precios los que dibujan las medias wabi lrc repel a ver si sufre más y se va la mierda matic un 1% está en la zona de soporte a ver si la pasa y se va a esta zona superior y bueno pues haciendo cositas en definitiva sufriendo mucho contra el dólar y pues bien recuperando algo contra el bitcoin esa es la carrera de eso es lo que toca no vamos a darle más vueltas porque hay muchas más vueltas que darle si tenéis zonas de compra dejar las compras preparadas si tenéis zonas de venta dejar las ventas preparadas por la noche para que mañana pues te levantes muy bien diciendo o he comprado guay o he vendido guay ya está y no os preocupéis dormir tranquilos dejar que el mercado corra lo que tiene que correr si habéis hecho lo correcto no va a pasar nada vais a ganar dinero eso seguro y bueno de momento el mercado como decimos en el titular confirmando la acción del dólar así que señores y señoras muy buenas noches como que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe que falta nos va a hacer